No es ni un secreto que detrás del glamour, las luces y alfombras rojas, tanto en Hollywood como en la industria musical, son lugares hostiles y oscuros, llenos de disfraces donde se ocultan presiones y exigencias que no cualquier ser humano está preparado o dispuesto a enfrentar. Y dentro de todo esto, lo que realmente sorprende es cuántas de esas acciones han ocurrido frente a nuestros ojos, como el bullado caso del dúo Milly Vanilli, quienes vendieron más de 10 millones de copias y fueron galardonados con un premio Grammy antes que se revelara que todo se trataba de una farsa, donde ellos no eran los cantantes de sus canciones. Hasta el tan comentado caso de Jennifer López en los últimos meses por tener canciones en sus discos donde ella no es la vocalista principal. Por supuesto que estos dos ejemplos no son únicos, hay cientos de nuestros cantantes favoritos que han sido acusados, al menos una vez, de utilizar otras voces acreditándolas como propias. Desde Nicki Minaj, pasando por Britney Spears, hasta el rey del pop, Michael Jackson. Casos que revisaremos en detalle en esta primera entrega de Iconic sobre los cantantes fantasmas. La farsa detrás de la industria musical. La autenticidad y el talento vocal son pilares fundamentales para la industria musical. Sin embargo, no siempre lo que se ve o se oye es lo que parece. A lo largo de los años se han revelado varios casos de cantantes fantasmas, vocalistas que prestan su voz para que otros artistas, generalmente más carismáticos o comercializables por su hegemónica apariencia, hagan la mímica. Fenómeno que ha sacudido la confianza del público en varias ocasiones. Este video no pretende denostar a los artistas mencionados, es simplemente una investigación basada en artículos de prensa, por lo que no estoy en contra ni tengo problemas con ninguno de estos músicos. Es más, muchos de ellos me encantan, así que con respeto en los comentarios si no están de acuerdo con este reportaje. Antes de comenzar, quería disculparme por la ausencia de estos dos meses. Había temas personales sucediendo, algunos cambios, nuevas responsabilidades y trabajo, lo que no quiere decir que los vaya a dejar. Así que más que nunca te invito a suscribirte a mi canal, comentar todo lo que quieras y si disfrutas de mi trabajo, por favor, dale me gusta. Ya sabes que es la forma para que YouTube recomiende mis videos a más personas. Por supuesto, si te sientes generoso y quieres ayudarme con este proyecto, puedes dejar tu aporte aquí abajo en el botón de supergracias. En la actualidad, los cantantes fantasmas no son ni un misterio ni algo desconocido para quienes se desenvuelven en las artes escénicas. Es más, antes que las mismas discográficas hicieran un negocio de todo esto, ya jodieron Hollywood lo había hecho una costumbre con sus artistas que no poseían habilidades para el canto, como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn. Siendo una cantante soprano llamada Anne Barney Nixon, quien se encargaría de hacer la voz cantante de ambas actrices, así como la de muchas otras, ganándose posteriormente el apodo de la voz de Hollywood. También como el caso del actor y cantante, Druzee Lee, que fue la voz para las partes donde cantaba el personaje de Zac Efron en la primera entrega de High School Musical. Hoy en día, la mayoría de la gente sabe perfectamente cómo funciona el mundo del pop y realmente no se espera, sobre todo en sus inicios, que cantantes prefabricados tuvieran un rendimiento de calidad en sus presentaciones en vivo, por lo que rara vez sucedía, evidenciando el arreglo vocal postproducción, pero al menos se espera, mínimamente, que sean ellos quienes canten en sus propios discos. No Scrubs, lanzada en 1999, es sin duda uno de los grandes éxitos de TLC. Sin embargo, hay una historia bastante interesante detrás de las voces de esta canción, que involucra a un cantante fantasma. Cualquier fan de TLC sabría que el trío nunca tuvo una vocalista principal. En algunas pistas, las vocalistas eran, en gran medida, Rosonda Chili Thomas y Tayon Chivos Watkins. Sin embargo, en su gran éxito, No Scrubs y otro de sus sencillos, llamado Creep, no contaron con las voces de las tres integrantes. Teebos no cantó nada en No Scrubs en absoluto, y Chili no cantó en la que se suponía que era su parte en Creep. De hecho, muchos fanáticos han alegado que la mayoría de las canciones de TLC son en realidad solo voces en capas de la vocalista de fondo Debra Killings, una cantautora estadounidense quien también fue vocalista en los dos primeros discos de la rapera Mónica, conocida por su dueto con Brandi en The Boy Is Mine. El álbum Britney Jean de Britney Spears, lanzado en el 2013, ha sido objeto de controversias debido a las acusaciones de que la voz de la cantante, Maya Marie, fue utilizada extensamente en el álbum sin recibir el crédito correspondiente. Estas acusaciones han generado debates sobre la autenticidad del trabajo de Spears en este proyecto, del que realmente nunca quiso ser partícipe, siendo finalmente gestionado en su totalidad por su discográfica. La sobreproducción de Britney Jean es impresionante y no hay ni una sola pista donde la voz de la cantante no esté intervenida, entonces es súper difícil distinguir cuando es la voz de Spears o la de Maya Marie. Y esto extrañó a varios críticos y fanáticos quienes notaron las diferencias de las voces, particularmente en pistas como Passenger, Alien, Bodyache y el sencillo principal, Warpbridge. El equipo de Britney negó rotundamente que Maya Marie sea la voz principal del álbum Britney Jean, manteniendo que Spears grabó todas las canciones del disco. Maya Marie, por su parte, ha sido más cautelosa con sus declaraciones, admitiendo su participación como vocalista de fondo para las armonías y coros, pero sin confirmar directamente las acusaciones que su voz fue utilizada en varias partes principales sin acreditación. No hay que tener un oído muy agudo para notar las voces de apoyo que utiliza Rian en sus canciones, es más, muchas de ellas provienen de los mismos compositores, como lo podemos evidenciar en Diamonds, que fue escrita por la cantante Sia, donde se la acredita en las voces de fondo. Sia tiene una voz muy potente y particular, y sin desmerecer las capacidades vocales de Rihanna, no habría forma de esconderlo, pero esta transparencia no ha sido siempre así. Muchos de los grandes éxitos de Rihanna no cuentan con ella como voz principal, sino que es realmente Esther Dean, otra cantautor estadounidense que ha trabajado por muchos años con Rihanna y ha compuesto y cantado canciones como Root Boy, What's My Name, S&M y Where Have You Been. Tras el éxito de Where Have You Been y We Found Love, una tercera colaboración surgió entre Rihanna y el británico Calvin Harris llamada This Is What You Came For, que se convirtió en un éxito mundial durante el 2016. Sin embargo, la canción también estuvo en el centro de una interesante revelación relacionada con Taylor Swift, que no solo coescribió la canción bajo el pseudónimo de Nils Schubert, sino que también grabó un demo y parte de sus vocalizaciones del coro fueron utilizados en la versión final del single, sin acreditar, pero bajo el total conocimiento de Swift. Algo parecido pasó con la canción The Monster, una colaboración de Eminem con Rihanna, original de la cantautora Bebe Rexha, quien en el 2012, buscando una oportunidad en el medio, envió a varias discográficas un demo de la canción Monster Under My Bed, buscando ser firmada, pero sin suerte, consiguiendo venderla a Shady Records, la discográfica de Eminem para utilizar el coro en una de las canciones que compondrían The Martial Mother's El P2. En la mezcla final, la vocería en su totalidad de Rihanna, sin embargo, dejaron varias capas de la voz de Bebe Rexha, y por completo sus vocalizaciones en el gancho, todo sin acreditarla, perdiendo la oportunidad de ser reconocida por un público masivo, y pese a que fue reconocida en la composición, su aporte vocal fue totalmente ignorado. A los meses de su lanzamiento, la cantante se manifestó en Twitter, donde se ganó el odio de los seguidores de Rihanna, pero también la firma de Warner Music en el 2014, donde por fin pudo iniciar su carrera musical. En el 2015, nuevamente Bebe Rexha queda fuera de una acreditación, esta vez en Hey Mama, parte del sexto álbum de Divi Jetta en colaboración con Afrojack y Nicki Minaj. Bebe Rexha coescribió Hey Mama, además de grabar armonías y partes del coro que se escuchan en la versión final de la canción, donde su voz es claramente reconocible. Y fue eso lo que frustró enormemente a la cantante, ya que Nicki Minaj se llevaba todo el crédito como vocalista, pero tras una demanda recibió el reconocimiento debido apareciendo su nombre en el álbum de Kjeta. Sin embargo, fue después de que se lanzó el sencillo oficialmente, por lo que tampoco apareció en el video. Y hablando de Nicki Minaj, en su transición de ser una freestyler de Hip Hop underground a convertirse a una estrella del pop, grabó la pegajosa Super Bass en colaboración con la ya nombrada Esther Dean, donde se le acreditó en primera instancia, pero luego su nombre fue retirado para darle mayor presencia a Minaj, quien estaba emergiendo por esos años y solo había logrado notoriedad en sus colaboraciones con Christina Aguilera y Mariah Carey. Tras la muerte del rey del pop, Michael Jackson, Sony lanzó un álbum póstumo llamado Michael en el 2010, y desde su estreno este causó controversias, ya que tanto sus fans como sus familiares proclamaban que la voz de esas canciones no eran del todo de Michael Jackson, particularmente en las canciones Breaking News, Keep Your Head Up y Monster en colaboración con 50 Cent, en las que se puede percibir a simple escucha más la voz de un imitador que la real de Jackson. Uno de los nombres más mencionados en relación con estas canciones es Jason Malachi, un cantante cuya voz tiene una sorprendente similitud con la de Michael Jackson. En el 2011 hubo rumores de que Malachi había confesado en su página de Facebook de que él era el verdadero cantante de alguna de las canciones del álbum Michael, aunque esta publicación fue rápidamente eliminada y Malachi posteriormente negó haberla escrito, las sospechas persistieron. En el 2014, Vera Cebora, una fan de Michael Jackson, presentó una demanda colectiva contra Sony Music, al staff de Michael Jackson y los productores de las canciones en cuestión, alegando que se había engañado a los consumidores sobre la autenticidad de las grabaciones. En el 2018, un tribunal de California falló que Sony y el staff de Jackson no podían ser considerados responsables porque no hay certeza si Jackson o Malachi habían cantado en las canciones, pero la decisión no resolvió definitivamente la cuestión de quién cantaba en las grabaciones, aunque para la gran mayoría de los seguidores de Jackson es Jason Malachi la voz de los tracks ya mencionados y que claramente el primer álbum póstumo de Jackson fue solo un movimiento de su discográfica para hacer más dinero. El uso de cantantes fantasmas en el Eurodance era una práctica relativamente común durante los 90, ya que a menudo los productores buscaban una imagen específica para ser la cara del proyecto que no siempre coincidía con el cantante que grabó las voces en el estudio, y por esos años la apariencia era fundamental para el éxito, sobre todo en el circuito del pop. Corona fue un proyecto italiano de Eurodance quienes tenían como cara a la cantante brasileña Olga Sousa, quien alcanzó el éxito mundial gracias al superhit The Rhythm of the Night lanzada en 1993. Sin embargo, la voz que escuchamos en la mayoría de los éxitos de Corona, incluyendo The Rhythm of the Night, no es de Sousa, sino la de Giovanna Bersola, quien cantó varias canciones del debut del proyecto, así como Sandy Chambers, quien es la voz detrás de canciones como I Don't Wanna Be A Star y Baby Baby. Otro de los casos del Eurodance que mencionaré en este video es el de Wickfield, y la verdad que enterarme de esta farsa fue una gran decepción, ya que me gustaba o me gusta bastante la música de ella y disfruté demasiado su primer disco cuando era chico. Resulta que la front woman de este proyecto, Sunny Carlson, no es la cantante real detrás de Wickfield, sino que una cantautora británica llamada Anerly Gordon, más conocida como Anne Lee. Anerly Gordon participó en más de 20 proyectos del Eurodance, tanto como compositora o como cantante principal, siendo Wickfield uno de sus trabajos más reconocidos alrededor del mundo, que inició con un proyecto sin caras de dos DJs italianos junto a Anerly como vocalista en 1993, con el lanzamiento del sencillo Saturday Night. Una vez que la canción fue ganando popularidad, Gordon fue desplazada, relegada a ser la cantante fantasma, detrás de la modelo danesa Sunny Carlson, quien cumplía con la belleza hegemónica que exigía el mercado del pop de esos años y realmente le funcionó. Anerly Gordon fue la voz de los seis álbumes que lanzó Wickfield entre 1995 al 2012. Posteriormente Sunny Carlson, la modelo, lanzó su propia carrera como cantante, editando tres sencillos entre el 2016 y 2018, hasta que en el 2020 volvió a trabajar bajo el nombre de Wickfield grabando nuevas canciones, pero esta vez usando su propia voz. Mientras que por otro lado, Anerly Gordon se ha convertido en toda una eminencia dentro del Eurodance, gracias a su impecable aporte al género desde 1991, ganando cierto reconocimiento y popularidad en 1998 cuando reinventó su carrera solista bajo el nombre de Ann Lee, con un primer disco que generó tres sencillos de moderado éxito mundial, Two Chimes, Voices y Ring My Bell. Hasta el día de hoy, tanto Sunny, la cara detrás de Wickfield, como Anerly, la voz del nombrado proyecto, nunca han develado esta verdad, quizás por un tema contractual y de respeto de los artistas involucrados, además de que Wickfield sigue facturando y presentándose en varios festivales de los 90, siendo uno de los actos del Eurodance más exitosos de los últimos 30 años, pero la evidencia está enfrente de nosotros y es cosa de escucharlas. Si se trata de cantantes fantasmas, el caso más famoso, por lo vergonzoso que resultó, fue lo ocurrido con Milly Vanilli, un dúo pop alemán formado por Rob Pilatus y Fab Morvan, que alcanzaron la fama a fines de los 80 con éxitos como Girl You Know Is True y Blame It On The Rain. Sin embargo, en 1990, una de las pistas quedó pegada en pleno concierto que se suponía que era en vivo, develando que tanto Pilatus como Morvan estaban haciendo lip-sync. Yo quería morir. Se pasó. Me hacía que una cabra no, 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 no lo podía repetir 15 veces. Una cabra, se ficou obvisa, así que me hacía que me paro y me volvía. Juliet Brown, que trabajaba en MTV, me volvió a mi. No quería volver a la cabra. Mira, una cajita de 80.000 personas esperando. Yo dije que tengo suficiente. Te quedo. Este incidente llevó a una investigación que destapó toda la verdad Ninguna de las voces de sus álbumes pertenecían a los miembros del dúo Frank Farian, el productor de Milly Vanilly, había contratado a otros cantantes para grabar las canciones previamente Convirtiendo a Pilatus y Morvan en las marionetas para la promoción y las canciones en vivo Tras el escándalo, su Grammy al Mejor Artista Nuevo fue revocado Y la carrera del dúo se fue en picada Aunque trataron de mantenerla posteriormente, pero nunca pudieron recuperar la confianza del público Jennifer López es uno de los grandes nombres dentro del pop Aunque durante el último tiempo ha tenido que enfrentar bastante backlash Tras lanzar su comentado musical, documental, la cancelación de su gira El fracaso de su noveno disco y las negativas críticas de su más reciente película Y como si esto no fuera poco, le desempolvaron viejas controversias en torno a varios de sus grandes éxitos Que la acusan de no ser ella la cantante principal La canción Play fue el segundo corte promocional del álbum JLo lanzado en el 2001 Y aunque Jennifer canta en la canción, todo el coro está a cargo de Christina Milian Quien escribió la canción y grabó el demo antes de ser famosa Tras alcanzar cierta notoriedad en el medio con su álbum AM to PM Muchos fanáticos de Christina notaron que la voz en Play sonaba muchísimo como la de Milian Y aunque siempre Christina Milian ha hablado positivamente de la experiencia y del éxito de la canción El hecho de que su voz no fuese acreditada adecuadamente le resultó un poco desilusionante Al igual que Play, Eddie Fanny junto a Jarru fue escrito originalmente por la cantante Ashanti antes de ser famosa Y como le pasó a Christina Milian, su voz se dejó en la pista y en realidad es ella quien se escucha en el coro Y no la voz de Jennifer Y lo mismo ocurre en el Marvel Remix de la canción Unreal Cuando en el 2002 le preguntaron a Ashanti si ella era la voz fantasma de J.Lo Se rió durante un buen segundo antes de decir diplomáticamente Sí, escribí una canción para ella y también he referenciado que soy real para ella Y me dejaron mis vocales de background en el disco Y a las personas le dicen, ¿sabes, eres la voz del gato? ¿Has escuchado eso? Sí, he escuchado eso Pero, bueno, he referenciado el disco para ella Sin embargo, en el 2014 fue un poco más directa al respecto Y por alguna razón a Jennifer Lopez parece que simplemente no le gusta cantar en sus coros El primer single de This Is Me, Jen, Jenny from the Block, lanzada en el 2002 Fue grabada primeramente por la cantante Natacha Ramos Quien registró el demo como guía vocal para López Sin embargo, si escuchamos la versión de Natacha El estribillo y gran parte de la canción suena exactamente igual a lo que se supone que es la voz de López Lo cual es un poco irónico considerando que toda la canción trata sobre ser real I feel like all of the other ones excluding Jenny from the Block are very much true blue background vocals I think the problem with Jenny from the Block is that they cut my laugh and they kept ad-libs and they turned her vocals like all the way down Los casos de cantantes fantasmas revelan la complejidad del mundo de la música pop Y las miles de capas que se ocultan dentro de la industria musical Si bien estos incidentes pueden parecer escándalos temporales Tienen un impacto duradero en la percepción pública de la autenticidad del artista y de la ética que manejan las discográficas En última instancia, el reconocimiento del talento y la transparencia en los créditos Son pasos necesarios para mantener la confianza y el respeto del público hacia los artistas y las obras donde están involucrados Hasta aquí llegamos con esta primera parte de Cantantes Fantasmas, la farsa detrás de la industria musical Si te gustó y necesitas una segunda parte, por favor déjame tu like como muestra de que así lo quieres En los comentarios me gustaría saber si estabas enterado de toda esta situación, si conoces otros casos y qué opinas de todo esto Mi nombre es Sebastián, no te olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!